a la torre, amiga de este espacio libre como el viento, a quien saludo con mucho gusto para hablar de este y otros temas. ¿Y cómo se llama el perrito? La pulga, ahí volteé a mí, allá volteé para la cámara. Pero tiene que estar aquí, ella quiere ser famosa. Ah bueno, pues saludos a la pulga y mi querida Antares, pues vaya noticias con las que inicia el año la oposición. Yo no veo cómo, yo no veo cómo, salvo que tú me digas otra cosa, esta oposición puede dar la batalla en junio del 2024. Ah, no, pues no, pero además ya se veía venir. ¿Qué es lo que ha pasado, Vicente, que estamos ya arrancando hace un mes y días el sexto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y este gobierno ha sido un éxito, es decir, todas las cosas que él se comprometió a hacer las ha hecho, las ha hecho bien y mejor de lo que el pueblo esperaba. Porque como tú recuerdas perfectamente, Andrés Manuel y nosotros ganamos la elección de calle también y todo porque había una alta expectativa. Nada más que, de acuerdo con las encuestas, Andrés Manuel, si hoy volviera a hacer la elección para Andrés Manuel, ganaría con una mayor ventaja. Es decir, la preferencia que él tiene en este momento del 75% de aprobación refleja esto, que más gente e incluso gente que no votó por él en 2018, hoy sí lo quiere, porque se han dado cuenta de que ha sido un gobierno exitoso, centrado en el pueblo, que ha dado beneficios de manera muy importante, incluso muchas de nosotros que participamos abiertamente en la Cuarta Transformación, no pensábamos que fuera a ser así, sino que ha superado nuestras expectativas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la oposición ha errado todo, o sea, todo mal, pues, todo mal. Todo lo que la Cuarta Transformación ha avanzado para bien, ellos han retrocedido para mal. Primero, pues bueno, están llenos de intereses, toda la plana mayor de la oposición tiene historias de corrupción pavorosas y son impresentables la mayor parte de ellos. Se están peleando entre ellos, es decir, unos les tiran a otros. Eligieron a una candidata que según ellos les iba a hacer recuperar, pues digamos que rating, pero lo erraron. ¿Y sabes por qué erraron también en la selección de candidata? Porque no conocen al pueblo, no conocen lo que la gente quiere, lo que la gente busca. Y ellos piensan que es así como que muy popular una persona que hable como Xochitl Galvez, con groserías, con maldiciones, que se refleje como ignorante, que haga el ridículo, que le guste hacer el ridículo, y piensan que eso les parece chistoso a la gente, que la gente va a votar por ella como un chiste, ¿no? Y es en realidad que no hay un profundo menosprecio al pueblo al que no conocen, no tienen ni idea de cómo es el pueblo de México y lo que está buscando. Entonces eso por un lado, se han dedicado a pelearse con el presidente más popular de la historia reciente de México. Y eso pues es en su detrimento, porque Andrés Manuel a donde va la gente lo quiere, y se están peleando con un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que es de esos políticos que se dan allá cada 100 años o no sé cuántos más, y ellos se dedican a golpearlo en lugar de tener una propuesta. Hoy la oposición moralmente derrotada está desfondada, no tienen un proyecto, no pueden articular una propuesta, todo lo que dicen está mal, retoman, fíjate, Xochitl va de la ultraderecha a la ultraizquierda y entonces anda diciendo primero que va a quitar las pensiones, luego que no que más pensiones, luego que va a quitar quién sé qué, luego que no mejor los vuelvo a poner, o sea, todo errático, todo mal, pues. Entonces no es de sorprender, nosotros tenemos una precandidata a la presidencia de la República, que es una científica real, no nada más como dice la otra señora, una mujer chin, no sé qué, de eso que a ti te gusta decir. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Porque la señora Xochitl no nos dice por qué es tan chida, o sea, yo no veo nada, o sea, ella ha hecho el ridículo constantemente durante su gestión como senadora, al exhibirse como ignorante en diferentes temas, porque ella siempre opina como ingeniera, dice, pero recibe en su ignorancia. En cambio, sí tenemos una precandidata a la presidencia que sí es ingeniera, que sí es maestra y doctora en cosas, que es experta y que además ha demostrado su expertis con seriedad, no con una política basura como la que hace Xochitl, sino que Claudia Sheinbaum ha ido haciendo una política seria, sustentada en la ciencia, que ha avanzado muchísimo en la ciudad, ella como gobernante, y que además entonces, dado el testimonio que tiene ella de su gobierno de excelencia y en la Ciudad de México, pues los que vivimos en otros estados, le creemos perfectamente que ella pueda sacar adelante al país. Entonces, pues sí, qué mal para la oposición, pero qué bien para el pueblo de México que la Cuarta Transformación va a seguir. Déjeme decirle al equipo de producción...